hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez les traigo noticias y como siempre no se olviden no prestar atención aquí abajo ya que es zona de subtítulos para los amigos brasileiros que se metan a ver el vídeo así que nada vamos con él vamos a arrancar por colombia creo que la noticia más importante de estos días es sin duda la la cubierta del estadio metropolitano como ya algunos saben ya que la cala están cambiando ya se ha lucido muy mal muy como que se iba a venir abajo parecía y la diferencia de esta nueva que están poniendo que es muy distinta es la anterior a de cemento esta es de aluminio con tergopol material hecho de tergopol es mucho más liviana obviamente va a dar más seguridad y tiene aislamiento termo acústico no por lo que la temperatura adentro va a ser mucho más agradable y por supuesto más seguridad al ser más no carga un golem como hacia el anterior no amigable con el medio ambiente obviamente y además de la cubierta también se están haciendo algunos arreglos en el entorno del estadio metropolitano como en los parqueaderos en los senderos peatonales y algún que otro detallito también nada supongo que lo están preparando para la copa américa 2020 o seguro que ya venía venía flojo entonces dijeron vamos si me parece que sí otro estadio que necesitaba un arreglo de cubierta que por suerte se fijaron y lo hicieron es el estadio de pereira el hernán ramírez villegas que estaba hecho trizas directamente en la p primero al techo era celeste fuera verde después era verde con rasguños amarillos ya estaba para el otro lado nada también está mejorado en la cubierta la fachada un poco también renovaron completo a las iluminarias y nada ahora se ve muchísimo mejor como están viendo pero también sirve de incentivo para que el deportivo pereira pueda subir a la primera por ahí no sé si va a funcionar el equipo de pereira deportivo pereira milita en la vez de colombiano esta mini remodelación le salió a pereira 3400 millones de pesos colombianos otro que está en remodelación y que hubo muchas noticias bastantes es el después el estadio libertad deportivo pasto la última remodelación que tuvo importante fue en el 2007 cuando jugó la copa libertadores y le pegaron una buena remodelación a ese estadio pero otra vez que se vino abajo así que ahora la están una remodelación casi general y el estadio ya se inauguró en 1954 es medio viejo ya la verdad las obras de esta nueva remodelación se van a entregar en noviembre y bueno de todo le van a repartir para aparecer otros desde la butaca hasta los colores va a cambiar también la iluminación la van a pasar a iluminación led cambio de grama cabinas camerinos camerinos van a poner camerinos con jacuzzi duchas todo más moderno y internamente va a lucir más moderno nada eso es todo por él muy bien por él por el deportivo pasto no pasando a perú el estadio garcilaso de la vega en realidad inca garcilaso de la vega también tiene nuevos asientos en las tribunas oriental y occidental una buena se va se ve mucho mejor no siguiendo con perú obviamente no puede faltar que están casi todos listos los escenarios para los juegos panamericanos que se van a disputar en perú en lima en julio empiezan y ya presentaron lo que serían las medallas la de plata la bronce y la de oro también voy a mostrarles quizás los que más me parecen relevantes los escenarios como por ejemplo el estadio san marco que les remodelaron también y pueden ver en imágenes una buena remodelación ahí el estadio san marco tiene capacidad para más de 32 mil personas bastante bien después otro que me gustó mucho el polideportivo de villa del salvador que tiene capacidad para más de 5000 espectadores fíjense que prolijo se ve y un calco de ese pero con otros colores casi el coliseo eduardo divos en la videna que tiene capacidad para más de 6000 espectadores eso más o menos los son los más digamos más relevantes aunque en realidad tendría que hacer un vídeo cuando empiecen los juegos mostrando casi todos los escenarios como hacía antes que tuve que borrar a todos pasando a argentina el estadio de villa mercedes hace poco el 9 de julio cumplió dos años desde su inauguración ya pasaron dos años yo hacía dos años y yo había hecho el vídeo me acuerdo que también lo tuve que barrer porque si no yo tuve nada cumplió dos años y festejaron la verdad que el estadio ese jugosa de buena salud porque siempre continuamente recibe shows recibe mucha y aparte el entorno es un complejo que suelen recibir muchas se copan digamos además ahora creo que es la primera vez que va a recibir el partido de copa argentina que va a recibir aunque al river play es un club bastante importante sino el más importante pegan está porque está boca se pelea en cabeza a cabeza bueno va a recibir a river que bueno que es un lindo estadio para ver por televisión el de villa mercedes después tenemos santiago del estero ahora esta semana se está con lo que se va a colocar la estructura metálica que soportará al techo no de este estadio con capacidad para 28 mil personas que se prevé que lo van a terminar en junio del año que viene que también está esperando la copa américa se va a invertir más de 60 millones de dólares para este estadio así que se calcula que va a ser muy moderno no y en lo general las horas de ese estadio van muy bien yo siempre más o menos las sigo y como que no hay atraso no hay nada por ahora no hay sobresalto otro que me sorprendió es racing club hace poco presentó el renders del proyecto que tiene para remodelar el cilindro que se calcula que va a quedar entre entre 45 mil y 50 mil espectadores y va que se va a ver así como también una imagen es súper bien va de todo le van a ser ampliación de palcos y plateas mantenimiento de estructuras mejoramiento de instalaciones para adaptarlos a los estándares internacionales fifa digamos que más las fachadas se va a mejorar obviamente se ve en la imagen le van a agregar una chapa una piel de chapa se dijo y los entornos los accesos ahora ya se está trabajando como ven imágenes ya se empezaron a trabajar y lo bueno es que no va a afectar en nada porque el equipo va a poder seguir seguir siendo local o sea es un proyecto con todas las letras van a ser una remodelación de en serio de un estadio bastante importante ahora pasando a la ciudad de la plata el club estudiante también está avanzando muy bien para lo que va a ser su nuevo estadio yo creo que va a ser uno de los más modernos y el más moderno de argentina en la semana pasada trabajaron en la cubierta del edificio de calle 1 no lo que vendría a ser la platea principal que se ve muy moderna directamente cortaron la calle para meter semejante estructura del techo y nada va a tener una capacidad al final que de 30 mil se había dicho 25 mil siempre y no al final va a ser va a estar autorizado digamos para 30 mil espectadores se va a inaugurar en noviembre de este año no falta tanto también podemos ver que el arte las partes de los locales comerciales bar temático que también ya están casi a punto caramelo y nada amigos eso es todo no se olviden tengo ahí el instagram por lo general no hago publicidad pero bueno en el instagram pongo avances de obra o noticias y ya algún render algún proyecto lo pueden ver ahí y nada espero que les haya gustado esta forma de hacer vídeos y capaz que el abandono que se yo pero nada nos vemos en un próximo vídeo